Hola saludables, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al canal de Alimentoría. Yo soy Santi Díaz, asesor nutricional y deportivo, especialista en microbiota intestinal y entrenador personal. En el vídeo de hoy vamos a ver una comparativa bastante interesante de dos terapias desintoxicantes muy potentes como son el hidrocolon o hidroterapia de colon y la ozonoterapia. En cada una de ellas vamos a ver en qué consiste, vamos a ver también el tiempo de duración estimado, con qué frecuencia deberíamos hacer este tipo de terapias y el precio. Todo ello de la mano de la compañera y doctora Elvira Heredia, con Centro de Santa Cruz de Tenerife. Este tipo de terapias la suelo mandar yo mucho en consulta para problemas de debilidad intestinal, permeabilidad intestinal, estreñimiento, diarreas crónicas, problemas intestinales agudos, problemas de piel severa y con muy buenos resultados. Si queréis alguna consulta de asesoría nutricional o deportiva o consulta de pediatría o descodificación biológica con la doctora Heredia o conmigo, podéis ir al enlace y ir a la página nuestra de alimentoria.com y ahí reservar la cita con nosotros. Las citas presenciales se harían en Santa Cruz de Tenerife y las citas online en cualquier parte del mundo, siempre acordando un horario y estimando el día oportuno según la agenda que tengamos. Si queréis suscribiros a alguna de nuestras redes sociales como son Instagram o Facebook, les voy a dejar aquí el enlace y si queréis dejar algún tipo de comentario, pues como siempre, abajo en los comentarios. Espero que os sirva de mucha ayuda este tipo de vídeos y comenzamos ya a verlos saludables. Hasta la próxima. Hola, soy la doctora Elvira Heredia, trabajo en Santa Cruz de Tenerife. Tengo una experiencia clínica de 40 años y 20 años aproximadamente con terapias como es la hidroterapia del colon y la sonoterapia, que pueden ver aquí. Son dos terapias muy, muy beneficiosas, sencillas y muy beneficiosas para la salud. El hidroterapia del colon, que pueden ver aquí en el aparato, se introduce esta cánula por el recto, por este entra el agua y por el grueso van saliendo los restos de las heces. La sesión dura aproximadamente mínimo una hora, a veces se alarga más porque son intestinos lentos que tardan mucho en sacar las heces, los restos. Hay una preparación previa que se hace con sales de Epsom para despegar los restos que pueden estar acumulados en el intestino delgado. El intestino delgado, como todos sabemos, es muy largo, tiene muchas curvas y personas, por ejemplo, con estenimiento crónico de muchos años pueden tener heces acumuladas durante mucho tiempo, pegadas, incrustadas en las pliegas del agua, los tremendos pliegues que tiene el intestino delgado. Bueno, sabemos que si ponemos a lo largo toda la superficie del intestino delgado, puede ser entre un campo de tenis y un campo de fútbol. Es tremendo la cantidad de metros que tenemos dentro del intestino delgado por todas las microvelocidades, todas las curvas. Por eso en ese espacio se pueden quedar pegadas, como decía antes, las heces, secas y pegadas ahí durante años. Entonces, una forma de despegarla es con sales de Epsom y luego ya en la sesión del hidrocolón, donde se va haciendo un masaje todo el tiempo y sacando las heces que van saliendo por el hidrocolón. Entonces, es una terapia muy beneficiosa. En primer lugar, porque desintoxica. Al sacar todas esas heces que pueden estar ahí acumuladas, estamos haciendo una gran desintoxicación. Como todos sabemos, en el intestino delgado, en el intestino hostal, el 80% del sistema inmune prácticamente está a nivel del intestino. Eso ya es un beneficio al poder desintoxicar ese espacio y que pueda haber un mejor funcionamiento del sistema inmune. También si hay colon irritable, colitis, si hay problemas de hemorroides, hemorroides crónicas, obesidad. A veces hay sesiones donde una persona puede perder uno o dos kilos durante la sesión, porque, bueno, pues toda la cantidad de toxinas que se sacan durante la sesión. Para el retorno venoso, para la mayoría de la circulación periférica. Tienen muchos, muchos beneficios. Especialmente para el sistema inmune, para la circulación y el funcionamiento intestinal del sistema diético. Luego, la ozonoterapia, que es este otro aparato. Ahí tenemos un ozono manual que sirve para ozonizar agua, para ozonizar aceite, que se puede la persona tomar luego. Y este es el ozono que se hace rectal. También es una cánula finita que se introduce por el recto. Y, bueno, claro, todo esto es electrónico, igual que el hidrocolo, es un aparato electrónico. Siempre está, tanto la, no lo dije antes, tanto la presión como la temperatura están controladas de forma electrónica. Y este aparato, podemos calcular la cantidad de mililitros que metemos del ozono, que es un gas. Normalmente se introducen unos 300 mililitros. Y ponemos, bueno, pues las características de la introducción que se hace. Los beneficios del ozono, bueno, pues, en primer lugar es inmunomodulador. Es un ozono inmunodulador muy interesante. Tanto si una persona está con un intestino deprimido, personas que tienen sesiones crónicas de repetición, le va a estimular el sistema inmune. O al contrario, personas que tienen un intestino, digamos, irritado, personas que tienen una enfermedad autoinmune, por ejemplo, va a suavizar esa irritación, para decirlo de alguna forma, de ese sistema inmune. Luego, destruye parásitos, virus, bacterias, cándidas. Ahora, en este momento, hay muchísimo por el abuso de antibióticos. Especialmente hay muchísimas personas con candidases crónicas. Señoras en la vagina, pero también, sobre todo en el intestino, debido al abuso de los antibióticos. Bueno, pues, es la terapia más eficaz para destruir las cándidas intestinales. Desintoxica de metales pesados, toxicidad crónica que puede haber por parásitos, bacterias, etc. Muy fácil de hacer, en 5 o 10 minutos se puede realizar. Es necesario hacer unas cuantas sesiones seguidas, a lo mejor 8 o 10 sesiones, depende de la patología que tenga la persona. El precio es económico, desde mi punto de vista, dado los buenos resultados que da, la sesión cuesta 30 euros si es rectal y 40 euros si es rectal y vaginal. Y el hidrocolum vale 70 euros, el precio del hidrocolum. Bueno, evidentemente, estas terapias tienen un gran beneficio, pero siempre hay que tener en cuenta la alimentación, la nutrición, es decir, evitar lo que ya sabemos, los alimentos tóxicos, los hidratos de carbono, el exceso de hidratos de carbono, que hace una alimentación mucho más sana, entre otras cosas, para evitar la proliferación, por ejemplo, de las cándidas, como estábamos hablando antes, reducir muchísimo los hidratos de carbono. Eso es muy importante. No podemos pretender que todos lo hagan la terapia si luego nosotros no somos responsables de nuestra nutrición y de nuestro estado de salud. En cuanto a las contraindicaciones, las contraindicaciones del hidrocolum serían, bueno, tumores cancerosos en fase aguda o hemorroides muy agudas, embarazos, tampoco es como el cáncer durante el embarazo, hemorragias, úlceras, úlceras sangrantes, necrosis por radiación, después de radioterapia, es decir, cosas ya graves. En cuanto al ozono está el alfabismo y el hipertiroidismo, especialmente. Son las contraindicaciones más claras de no poder hacer ozono terapia. Si están interesados en estos temas y quieren tener más información, aquí pueden dejar sus comentarios y suscribirse al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!